Verano de 1953. El líder soviético Joseph Stalin había fallecido hacia 100 días. Moscú envía instrucciones confidenciales a cada rincón de la Unión Soviética. Hay que eliminar de la gran enciclopedia soviética y destruir la biografía de una persona cuyo nombre es a menudo mencionado solo en susurros. El jefe de la seguridad del Estado, la Brent Iberia, también era el encargado de supervisar los campos de reclusión y de todo el aparato de represión de la Unión Soviética. Muchos episodios de su vida y las circunstancias de su muerte aún quedan en el misterio. Este búnker militar en el centro de Moscú tiene más de 10 metros de profundidad. La Brent Iberia se encontró aquí mismo al poco tiempo de su arresto en el Kremlin. No había posibilidad de escapar ni de recibir ayuda de fuera. A Beria lo interrogó exclusivamente el fiscal general de la Unión Soviética. Uno de los primeros cargos en su contra fue su participación personal en las represiones políticas. Esta lista contiene los nombres de 36 personas. Acompaño sus instrucciones. Arrestar a todos. También hay una nota que dice primera categoría, lo que significa ejecución. Los 40 volúmenes del caso Beria pueden llenar un par de estanterías como esta. Aquí se pueden encontrar archivos de interrogatorios y de acusaciones, pero por alguna razón la mayoría de estos materiales aún no ha sido desclasificada. El caso Beria es un caso peculiar. No se han encontrado huellas dactilares. Normalmente los expedientes de los prisioneros presentan fotografías hechas de frente y de perfil. El caso Beria, al contrario, sólo presenta esta foto que parece tomada de un álbum familiar. La escritora Elena Prudnikov sostiene la teoría que se ha rumoreado desde hace más de medio siglo. Reivindican que a Beria nunca lo interrogaron y que el mismo juicio fue un espectáculo hábilmente realizado en el que tomó parte un doble de Beria. Realmente localizaron a alguien para el interrogatorio en verano. Él siempre llevaba un reloj y un sombrero y su rostro estaba cubierto por una bufanda. Así. ¿Pero por qué necesitaban hacerlo en verano? Está claro que los oficiales, si miraban desde sus habitaciones, no podían llegar a ver que ese hombre no era Beria en absoluto. Para las víctimas de la represión política, el nombre de Beria era sinónimo de las represiones que arrasaban con todo lo que había en su camino en 1930. Los que sobrevivieron a los tiránicos años no pueden olvidar los horrores que los asediaban en ese periodo, el ruido nocturno de los furgones negros y los inquilinos arrestados sin ninguna advertencia, acosados de espionaje a favor de servicios de inteligencia extranjeros. Todos ellos se enfrentaban a una ejecución o acababan en campos de concentración. Aquellas furgonetas entraban en el patio durante la noche. Yo era una niña entonces, pero aún tengo memorias muy vívidas de ello. Tenía tanto miedo que no podía esquivar el terror que sentía, aunque lo intentara con todas mis fuerzas. La historia de la vida de Soria Serebriakova es la típica de toda esa generación. Su padre tomó parte en la revolución bolchevique de 1917. Según fue progresando su carrera, ascendió a rangos superiores, pero los últimos años no fueron significativos. En 1930, Stalin ya había empezado a deshacerse de la vieja guardia de su predecesor Vladimir Lenin. Arrestaban a familias enteras. Esta foto me muestra en prisión como hija de enemigos del pueblo. Mi padre no era el único arrestado. Así es exactamente como me llamaron, hija de enemigos del pueblo. Una pintoresca región en el Cáucaso. Durante el mandato de Stalin, forzaron a Abjasia a unirse a Georgia. Tres décadas antes de aquello, la Brent Iberia había nacido aquí, en el pueblo de Mergeul, en las altas montañas. Durante cerca de 40 años, Otari Cantaria ejerció de maestro en la escuela local. La escuela estaba situada junto a la casa de la familia Beria. No puedo recordar nada negativo de él. La Brenti era un buen alumno. Cuando creció, sus padres lo enviaron a la ciudad a estudiar. Los líderes soviéticos eran muy aficionados a ir de vacaciones a Abjasia. El jefe del Partido Comunista de Abjasia, Néstor Lakova, le presentó al joven prometedor la Brenti Beria a su viejo camarada Stalin. Ambos se encontraron aquí en 1931. Para aquel entonces, Beria ya había mostrado su valía trabajando para las agencias locales estatales de seguridad. Beria escribió una carta a Néstor Lakova. Más tarde, dio orden de que ésta junto con otras fueran destruidas. En esa carta, Beria le pedía a Néstor que añadiera un comentario sobre él para que así Stalin no se olvidara de encontrarse con él. Esas cartas aún existen. Yo las he visto todas. Stalin tomó nota del joven activista. Poco después de eso, a Beria le nombraron jefe del Partido Comunista Georgiano e inmediatamente empezó a colocar a sus partidarios en puestos clave. Y en cuanto al hombre que le había presentado a Stalin, ahora Beria lo consideraba un incordio. En diciembre de 1936, Beria invitó a Néstor Lakova a cenar. Unas pocas horas más tarde, Lakova empezó a sentirse enfermo. Todo el mundo en Abjasia sabía que había sido envenenado y hasta ahora todos lo saben. A los dos médicos que hablaron demasiado, Anshabatze y Semerjiev, también los eliminaron entonces y en ese mismo lugar. Trasladaron el cuerpo de la cova de la capital georgiana a Abjasia, donde tuvo lugar una ceremonia funeral en el jardín botánico de Suhumi. Eso fue poco antes de 1937, el año de la mayor ofensiva política en la Unión Soviética. Fue el funeral de un héroe. Beria envió una corona desde Tbilisi, pero no asistió. Creo que tenía miedo de una represalia. Después de su muerte, Alakova lo declararon enemigo del pueblo. Esto señaló el comienzo de las represiones masivas. Gagra es un centro turístico en el Mar Negro, en Abjasia. En 1930, los residentes locales trataban de mantenerse lo más lejos posible de este edificio. El escritor Sergei Chakvetazze ha descubierto que a los así llamados prisioneros políticos los escondían aquí, en los sótanos de una dependencia local del Ministerio del Interior. Tan pronto, como estuviese preparado todo el papeleo, los traían a estos sótanos y les disparaban directamente aquí, en las fosas de caliza de la orilla del mar. Yuri Benia ha pasado toda su vida aquí. Después de ser etiquetado como hijo de un enemigo del pueblo, vivió con ese estigma durante 15 años. Depriaron de muchos derechos, hasta por ejemplo de estudiar en una institución oficial. La casa familiar quedó desierta en 1937. A 15 de sus parientes, los cuales eran todos acomodados campesinos, los fusilaron por rechazar unirse a las granjas colectivas soviéticas. La ofensiva contra los enemigos del pueblo en esta región fue especialmente violenta. Sin embargo, Stalin y Beria pasaban las vacaciones en casas de campo de este lugar. Cuando yo era un escolar, vi a Beria en varias ocasiones. Solía venir con un vagón entero de guardaespaldas que formaban filas de uno cada diez pasos. Beria siempre llevaba gafas. Parecía que quería gobernar a todos los que le rodeaban. Tengo claros recuerdos de ello. Durante muchos años, para las familias abjasias, era peligroso siquiera mencionar en las reuniones los nombres de los familiares estigmatizados como enemigos del pueblo. Hoy en día, cuando vienen invitados, David, el nieto de Yuri Benia, le ofrece al abuelo un recipiente en forma de cuerno para beber vino en ocasiones especiales. Los otros invitados beben de vasos corrientes. Pero el primer brindis no tiene connotaciones festivas. Beben para conmemorar las víctimas de las represiones desatadas por Stalin y Beria. Hoy recordamos a todos aquellos que fueron víctimas de la represión, en lo mejor de sus vidas. Ha llegado la hora en la que podemos mencionar sus nombres sin tener que preocuparnos de una nueva purga. Por su eterno recuerdo. Plaza de Lubyanka, edificio número 2, Moscú. Este es el cuartel general del servicio secreto de la Unión Soviética. Beria estuvo a cargo de ese departamento del gobierno en 1938, después de trasladarse a la capital soviética desde Georgia. De formación, Beria era constructor y al contrario de sus fanáticos predecesores, enfocaba su trabajo de forma más pragmática. Después de 1938 cambió el reino del terror bajo el mandato de Beria. No llegó a su fin, pero era menos masivo en alcance y no tan centrado en tareas concretas. Beria incorporó el sistema de Gulag a la economía de la Unión Soviética. Uno de los aliados de Vladimir Lenin, Antonov Ovschenko, fue ejecutado en 1938. Su hijo Anton pasó casi 13 años en el Gulag. Sabe por su propia experiencia cómo se logró el progreso en la economía soviética en 1930 y el precio que se pagó por ello. Trabajó en numerosos gigantescos solares de construcción. Estaba casi ciego cuando abandonó el campo de concentración. Trabajábamos cada día 12 horas, aparte del viaje de ida y vuelta a las barracas. Los reclusos exhaustos caían extenuados en las camas de tablas por la noche. Se pasaban el día atormentados con la idea de si a sus mujeres e hijos los habían echado a la calle por tener parentesco con un enemigo del pueblo. Beria también estaba detrás de la creación de despachos secretos de investigación. A los científicos y académicos los juzgaban por cargos inventados y los obligaban a trabajar sin remuneración. El autor de la novela Archipiélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn, pasó varios años en uno de ellos. Está de más decir que trabajar en reclusión era una experiencia negativa para los científicos. Además, a muchos de ellos los arrestaban como excusa para hacerles trabajar en esos equipos. Pero lo veían como una oportunidad de ser liberados antes de tiempo. Además, había una mayor posibilidad de sobrevivir allí que en un campo de concentración corriente. A los científicos les daban cama y comida, y el trabajo no era tan duro. Uno de los proyectos de alto secreto de Beria era un laboratorio toxicológico del NKVD. Había testimonios de que aquí los científicos probaban venenos en personas sentenciadas a muerte. El jefe del laboratorio deja registrado el siguiente informe. Se han utilizado a unos 100 convictos para el propósito. Más de la mitad de ellos han muerto como resultado de los experimentos. Declaró categóricamente que no estaba al corriente de lo ocurrido. Beria diría más tarde, recibí instrucciones de arriba. Sí, fue Stalin quien le dijo que proporcionara al NKVD, o predecesor del KGB, el veneno probado en humanos. Hoy en día, un número significativo de comunistas rusos están a favor de exonerar a Beria. Creen que fue uno de los mejores dirigentes de Stalin. Pero los comunistas modernos prefieren no mencionar el precio que el pueblo pagó por el tipo de orden de Beria. Beria trataba a las personas como nada más que las piezas de un coche. Esa es la forma en que trataban a la gente durante esos años. Cuando a Beria le encargaban un trabajo, simplemente lo hacía. Eso es todo. Durante la Segunda Guerra Mundial, a Beria le confiaron un trabajo de alto secreto, supervisar los trabajos de creación de la bomba atómica soviética. Stalin le encargó a Beria a coordinar la interacción entre los agentes soviéticos que buscaban información científica en Occidente y los físicos nucleares de la URSS. Solo unos pocos estaban al corriente de la tarea de Beria. Kazajistán. Las instalaciones secretas militares de Semipalatins 21 se construyeron bajo la supervisión de Beria. Las preparaciones iniciales para pruebas secretas se pusieron en funcionamiento el verano de 1949. El objetivo era conseguir lo antes posible una paridad en el terreno nuclear con Estados Unidos, que ya disponía de la bomba. El 29 de agosto de 1949, en la zona de pruebas de Semipalatinsk, en Kazajistán, se dio la orden desde el búnker de mando de accionar la carga nuclear. Ninguno de los que estábamos allí había visto algo semejante. Estuvimos en estado de choque durante largo rato después de la explosión. Esta es una de las caricaturas que representan el estilo de dirección de Beria. Aquí se le muestra increpando a sus subordinados por una mala actuación. Al caricaturista lo ejecutaron por ser enemigo del pueblo en 1938. Beria no se lo tomó como un halago, precisamente. Y hoy tenemos el honor de presentar a un hombre cuyas hazañas son inmensas. Su nombre es Labrenti Beria. Ser objeto de tales halagos me resulta incómodo, pero por lo visto en tales mítines es algo establecido y debo vivir con ello. Una de las pocas personas que osó enfrentarse a Beria fue el doctor Piotr Kapitza, que más tarde sería galardonado con el premio Nobel de Física. Fue uno de los jefes del proyecto de la bomba atómica en sus estadios iniciales. Cuando el científico se quejó a Stalin de Beria, inmediatamente se convirtió en el peor enemigo a los ojos de Beria. El camarada Beria es el que lleva la batuta. Esto no es malo, pero en ese caso el científico debería ser el primer violín. El trabajo de director no solo consiste en llevar la batuta, sino también en entender la partitura. Y leer las partituras no es el punto fuerte de Beria. El general del ejército, Hrullov, solía contar esta historia. Él estaba en el despacho de Stalin cuando Beria entró y empezó a maldecir a Kapitza. Beria gritó, ya estoy harto de él, es hora de acabar con esto. A lo que Stalin contestó firmemente. Yo me ocuparé de ese asunto, déjalo en paz. En la primavera de 1953 murió Stalin. Aunque su cuerpo todavía no había sido enterrado, se desató una lucha por el poder entre sus aliados más cercanos, con Beria a la cabeza. Estropeó las relaciones con todos aquellos que pertenecían al círculo interno de Stalin. Era rudo con ellos. Todo lo que hizo después de la muerte de Stalin apunta al hecho de que intentaba destacar por encima de sus colegas. Incluso con la ayuda de su ministerio del interior, recogió materiales comprometedores para desacreditarlos. Eso hizo que crecieran teorías que reivindicaban que buscaba el poder supremo. Al final, los que habían sido sus aliados vieron en Beria una amenaza. Decidieron desplazarle del poder, utilizando los mismísimos métodos que había usado él para deshacerse de sus oponentes. Acusaron a la Brenti Beria de ser un espía extranjero que actuaba en contra de los intereses de la Unión Soviética. Esta acusación se utilizaba en contra de la mayoría de los prisioneros políticos. Así es como me sentí después del arresto de Beria. Hablar de Dios ahora es inapropiado, pero en aquel entonces se lo agradecí a Dios y a la providencia. Cuando hice averiguaciones en la administración para conocer la decisión sobre mi amnistía, me sorprendió oír esto. Todo era bien, Soria. Centro de Moscú. Hoy en día, este edificio alberga la embajada de Túnez en Rusia. Pero desde 1930 hasta su arresto, fue la residencia de la Brenti Beria. Ninguno de sus parientes le vio vivo después de su detención. Más tarde, este hecho hizo correr rumores de que Beria había sido disparado en su casa antes de ser arrestado. Dos carros blindados con soldados dentro atravesaron la puerta del patio. El personal de seguridad salió rápidamente de la casa para ver qué estaba pasando. Mientras tanto, Beria se acercó a la ventana para investigar el tumulto. En ese mismo momento, le dispararon con un arma de fuego. La mayoría de los historiadores no están de acuerdo con esta teoría. Uno de ellos, Nikita Petrov, ha descubierto que una chica que vivía en una casa situada enfrente de la mansión del Ministerio del Interior vio a Beria durante su juicio. Rompió en lágrimas después de que Beria la obligó a beber y la violó. Literalmente le dijo, ¿por qué lloras, tonta? Si te hubiera agarrado cualquier enclenque, no te habría dado lo que mereces. Esas palabras describen muy bien cómo era Beria. Me privo de las alegrías de la niñez y de la juventud. Cuando analicen sus abiertas acciones, por favor, tomen nota de sus características morales. Es un ser perverso y un violador de menores. ¿Admite que cometió un delito contra Drozdova? Solo admito que no debería haber tenido contacto con Drozdova, pero le proporcioné ayuda material sistemáticamente. En el transcurso de los interrogatorios, Beria confirmó que había tenido numerosas relaciones extramaritales. Durante muchos años, Igor Lopachenko ha estado intentando probar que el famoso exjefe del servicio secreto es su abuelo. Según sus datos, Beria conoció a su abuela en una de las ciudades secretas de los Urales durante una visita. Los reclusos vivían en estas baracas que estaban detrás de estos edificios. Es muy posible que mi abuela estuviera entre ellos. La brentiberia a menudo se dejaba ver por esta calle. Es muy probable que conociera aquí a mi abuela. Más tarde tuvieron un hijo, mi padre, Iskander Garibo. Igor Lopachenko nunca vio a su padre. Lo criaron sus padres adoptivos que nunca le hablaron del asunto. Aún todavía muchos ven que Lopachenko es un farsante. Es uno de los defensores más activos del nombre de Beria y sigue estando seguro de que Beria es su abuelo. Hace un tiempo, estuve incluso barajando la idea de cambiarme el nombre, pero me advirtieron de que tendría que hacerme una prueba de ADN primero para que el resultado respaldara los documentos. Dije que no, que sentía que yo no era otro sino un Beria y estoy seguro de ello, sin necesidad de hacer ninguna prueba. Los episodios sobre violación y relaciones extramaritales ejercieron poco efecto en el resultado del juicio de Beria. Sus anteriores aliados del Kremlin ya habían sellado su destino poco tiempo antes de que fuera arrestado. La fiscalía y el juez simplemente autorizaron su decisión. Muchos vieron a Beria demasiado peligroso como para dejarle vivir. Todo este asunto llegó a una lógica conclusión. Si una persona es despiadada con los demás, debe estar preparada para afrontar lo mismo. En este caso, Beria cayó víctima del sistema sin ley que él mismo había desarrollado y protegido. Una de las acciones más brutales de Beria salió a la luz no hace mucho tiempo, antes de la desclasificación de archivos especiales. Este archivo, que contiene el llamado caso Katrin, se entregó en manos de los polacos poco tiempo antes de la caída de la Unión Soviética. Uno de los documentos es una memoria escrita por Beria donde sugiere la ejecución de más de 20.000 oficiales polacos que acabaron en cautiverio soviético en el otoño de 1939. Alto secreto al camarada Stalin. Los prisioneros de guerra polacos están intentando continuar su actividad contrarrevolucionaria. Todos esperan ansiosamente su liberación para unirse a la lucha en contra del gobierno soviético. El NKBD, órgano de seguridad de la Unión Soviética, considera necesario someterlos a ejecución como última sanción legal. Firmado Beria, comisario del pueblo para asuntos internos. No hay duda de que estos documentos son auténticos. Estoy seguro de que Stalin autorizó la sugerencia de Beria de ejecutar a oficiales y soldados del ejército polaco. Las tropas soviéticas tomaron como prisioneros a los oficiales del ejército polaco. Eso ocurrió después de que se firmara un acuerdo secreto en agosto de 1939 entre la Unión Soviética y la Alemania de Hitler para dividir Polonia en esferas de influencia. Miles de polacos cautivos se encontraron en campos de concentración soviéticos. Poco después, la máquina de represión soviética se deshizo de innecesarios y molestos lastres. El padre del famoso director polaco Andrzej Bajda estuvo entre los polacos ejecutados. Al contrario de mi padre, la mayoría de los que fueron tomados prisioneros no eran oficiales de carrera, más bien representaban la intelectualidad polaca, eran profesores de universidad, de escuelas superiores, actores, actrices y artistas entre ellos que habían sido movilizados al ejército después de la caída de Polonia en 1939. Otro de los proyectos ideados por Beria mostraba el germen de un conflicto interétnico entre georgianos y abjasios en el Cáucaso. Bajo sus órdenes, cientos de familias fueron forzadas a trasladarse de Georgia a Abjasia entre 1930 y 1940, tras la devastación causada por las represiones masivas allí. Eso desencadenó la merma y la asimilación de la población abjasia. Las casas que se construyeron según este proyecto han sobrevivido en zonas rurales de Abjasia hasta hoy día, pero nadie vive en ellas. La gente del pueblo todavía se refiere a ellas como las casas de Beria. El objetivo de la política de reasentamiento era asegurarse de que tantos georgianos como fuera posible se asentaran en los pueblos de Abjasia. En 1990, al explotar la guerra civil en Abjasia, a los georgianos les expulsaron de allí. La infraestructura de la república se destruyó casi por completo. Hoy, hay un monumento para aquellos que murieron en la guerra y en represiones masivas fuera de cada pueblo. En cuanto a Beria, no tiene ningún monumento en Abjasia hoy. Ni siquiera queda ningún resto de su casa natal en el pueblo de Merjeul. La casa de la Brenti Beria estaba detrás de esta escuela. Ahora no hay más que hierbajos enormes. Nadie se puede meter por ahí. Ni personas ni animales. El pueblo abjasio respeta las viejas tradiciones. De acuerdo con una de ellas, los muertos o merecen oración o no merecen mención alguna. El único recuerdo hasta hoy del antiguo camarada de Stalin la Brenti Beria son ruinas y tierra yerma. Nada más. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!